Buenas noches, licenciado. De manera primaria, ¿no? Entonces vamos a ver algunas características, algunas particularidades que se va a tomar en cuenta para este ejercicio. Voy a compartir mi pantalla. Espero confirmación. Si alguien me confirma, por favor. Sí, licenciado. Se ve su pantalla. Número tantos del ramo de incendio de aliados comunica que ha sufrido un siniestro en sus almacenes de equipos y accesorios médicos. Registrados en el libro de reclamos a las 10 horas de ocurrido el siniestro. Para el ajuste y liquidación de siniestro se contrata a la empresa ajustadora y liquidadora Enrique Slocke, SRL, a quien se le otorga un anticipo de 5200 a cuenta de sus honorarios. No hay muchos cambios, sí, pero sí vamos a tomar en cuenta este datito que es el tipo de cambio. Posteriormente, el 6 de abril, cuando el tipo de cambio sigue siendo el mismo, se realiza un anticipo a favor de Júpiter, nuestro asegurado, a cuenta de su indemnización realizada en efectivo por un importe de 3800. No hay muchas variaciones, pero sí el 15 de mayo, fíjense ustedes, cuando el tipo de cambio varía del 695 a 696, Enrique Slocke, SRL, hace llegar su informe final sobre el siniestro, cuyo resumen es el siguiente. Y fíjense ustedes cómo nuestra ajustadora nos presenta la liquidación, ¿no? En primera instancia tenemos lo que es la indemnización como tal, en daños en accesorios y equipos recuperables, no recuperables, pérdida en accesorios y equipos, haciendo un total de 95600. Pero fíjense al lado ustedes que tienen un importe relacionado con el capital asegurado, donde hay una variación, el importe del capital asegurado es mayor al importe que se va a liquidar, ¿no? Acá en total se tiene 118.000 y lo que se va a liquidar es 95.600. Se ha asegurado por 118.000, pero lo que se va a liquidar es 95.600. Eso se llama incidencia de la indemnización respecto al capital asegurado. También tenemos los honorarios que nos va a cobrar Enrique Slocke. También tenemos los gastos de liquidación de siniestros, asciende a 12.000. Esos dos montos no son determinados, ¿sí? Inicialmente en el capital asegurado. No se cobra, en otras palabras, esos dos montos, ¿no? Y por último tenemos los recuperos no vendidos que se ha llegado a evaluar en 1.000 dólares y en el importe asegurable o inicialmente se determinó una evaluación de 1.200 dólares, ¿no? Entonces, eso es importante identificar esta incidencia que vamos a verlo más adelante. El 28 de mayo, cuando el tipo de cambio es 6.96, visa de seguros y reseguros, registra en sesión con reseguro con Credinfo el siniestro liquidado y los honorarios, subiendo que la sesión es del 85% del contrato de cuota aparte. Tampoco varía mucho si estamos utilizando otro tipo de cambio en relación al primero que vimos, ¿no? Y el 31 de mayo se hace la transferencia y se liquida el siniestro y los honorarios a la empresa ajustadora y liquidadora Enrique Sloc Seguros Bolivia Serele. El 2 de junio del 2020 se realiza la venta. Este es otro dato interesante que no lo vimos en puntos anteriores, pero acá se está realizando la venta de los recuperos en su totalidad. Pago que se realiza en efectivo. Vamos a ver que la venta de los recuperos van a formar parte de los ingresos no operativos de la empresa aseguradora. Entonces, vamos a ver un poco la resolución punto por punto, ¿sí? Vamos a ir analizando punto por punto y vamos a ir viendo las particularidades que se presentan. Comencemos entonces, ¿no? Nos dice inicialmente que el 4 de abril será un anticipo de 5200 dólares, ¿sí? ¿Correcto? A Enrique Sloc, quien es nuestra empresa ajustadora y liquidadora. ¿A qué tipo de cambio? A 6.95. Lo que hacemos es agarrar estos 5200, ¿sí? Y multiplicar por el tipo de cambio que es 6.95. 6.95. Eso me da 36.000. 36.140. Como anticipo, a favor de nuestra empresa ajustadora, ¿no? A favor de la ajustadora Enrique Sloc. El asiento que vamos a correr es en dos partes. La primera vamos a hacer el devengamiento y la segunda vamos a hacer el pago. La primera, devengamos activo contra pasivo. Activo, gastos pagados por adelantados servicios auxiliares por los 36.140. Contrapasivo, honorarios por pagar servicios auxiliares 36.140. Este asiento es por el anticipo al ajustador y liquidador Enrique Sloc. Pero actuamos bajo la base del devengado inicialmente, ¿no? Inmediatamente, en el mismo asiento, en la misma fecha, mejor dicho, vamos a correr el siguiente asiento. Damos de baja honorarios por pagar servicios auxiliares. Esto es 36.140. Y voy a abonar activo una cuenta de efectivos equivalente, que va a ser bancos y entidades financieras, por 36.140. Este asiento es por la transferencia de fondos a favor del ajustador Enrique Sloc. Entonces, fíjense que nosotros actuamos inicialmente en devengado y en segunda instancia en pago, ¿no? A nivel de pago. Acá podemos darnos cuenta que esta es la cuentita que vamos a analizar. Gastos pagados por adelantados servicios auxiliares. Eso nos va a servir al momento de determinar el ajuste por inflación. Ok, vayamos a la siguiente fecha. Es el 6 de abril. 6.95 el tipo de cambio. Se da un anticipo a Júpiter, nuestro asegurado. No cambia la hermenéutica. Agarramos los 3.800 dólares. Agarramos esos 3.800 y multiplicamos por el tipo de cambio, que es 6.95. Esto me da 26.410. Esto va a ser un anticipo a cuenta de la indemnización. Entonces, el asiento que vamos a correr el 6 de abril va a ser cargar, devengar inicialmente, activo contra pasivo. Es muy parecido al anterior. Actuamos primero de manera del devengado y segundo vamos a hacer el pago respectivo. Entonces, cargamos activo, anticipo de reclamos, los 26.410. Correcto. Contra pasivo, siniestros por pagar, los 26.410. Este asiento sirve por, o se registra por el anticipo a favor del asegurado o por el devengamiento de la deuda, por el devengamiento del anticipo al asegurado, ¿no? Entonces, acá tenemos 26.410. Inmediatamente vamos a correr el siguiente asiento que va a ser pasivo, dar de baja este pasivo, siniestros por pagar, ¿sí? Lo debitamos contra una cuenta de efectivo que va a ser bancos y entidades financieras, ¿no? Por los 26.410. Al hacer este asiento, nosotros estamos registrando la transferencia de fondos a favor del asegurado. De la misma manera, anticipo de reclamos va a ser la cuenta que yo voy a analizar posteriormente para ver lo del ajuste por inflación y tenencia de bienes o el resultado por exposición a la inflación. Ok. Vayamos a la siguiente fecha. El 15 de mayo. Fíjense que el tipo de cambio varía. Ya no es 6.95, sino estamos en 6.96. Agarramos la norma contable 3 específicamente, ¿no? En el que nos dice que debemos de tomar en cuenta cuando tenemos operaciones en moneda extranjera o en otro tipo de moneda, agarrar un índice que me permita convertirlo a la moneda nacional o a la moneda de cuenta, en nuestro caso al boliviano. El índice que vamos a utilizar nosotros va a ser el tipo de cambio, ¿sí? El 6.96 y 6.95 nos va a servir como índice referencial para hacer esta transformación en boliviano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, nos vamos al 15 de mayo. Vamos a tener la liquidación de indemnización. Y yo lo he analizado de esta manera y quiero explicar, ¿sí? Vamos a vaciar todo esto, ¿sí? Daños en accesorios y equipos que propiamente es la liquidación de la indemnización. En dólares, ¿cuánto es? Vamos a tomar esta columna, ¿sí? El importe calculado o el importe indemnizable. Ese es el importe que me ayuda a mí, como empresa aseguradora, me va a ayudar a hacer los registros contables y determinar cuánto es la indemnización y cuánto es la deuda a favor del ajustador, ¿no? Entonces, voy a tomar en cuenta esta columna y voy a hacer después un análisis con esta otra. Si bien es cierto esta otra columna, que es el capital asegurado, no lo voy a tomar en cuenta para realizar el cálculo de la indemnización y posteriores registros contables. Sí me sirve como base para ver cuánto es la incidencia respecto a la indemnización versus el capital asegurado. No olviden que nosotros, cuando iniciamos un contrato de seguros, cuando tenemos un contrato de seguros, tenemos un capital asegurado. Y por el mismo capital asegurado, el asegurado va pagando una determinada prima, ¿no? Ya les había comentado ya en el tema número uno, por ejemplo, que la incidencia que se tiene de la indemnización siempre va a estar por debajo del capital asegurado, ¿no? Y la variación porcentual fluctúa entre 60 hasta el 90% aproximadamente y podemos determinar cuánto es esa incidencia. O sea, si quieren, en este momento, al hacer un simple cálculo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense ustedes. Voy a agarrar el total del importe ejecutado, lo calculado, 95,600. Y lo voy a dividir entre el importe del capital asegurado. Iniciar los 118,000. Me da una incidencia de 0.81. Si lo multiplico esto por 100, me da 81% aproximadamente, ¿no? Que se ha tenido de variación, de incidencia del monto indemnizable versus el capital asegurado. Entonces, más o menos está en el rango que las empresas aseguradoras manejan, ¿sí? Casos raros, muy particulares, serían manejar variaciones porcentuales o incidencias del indemnización versus capital asegurado por debajo del 60% o por encima del 95% o hasta por encima del 100%, ¿no? Son casos muy raros y muy particulares que ameritarían costos administrativos, costos operativos a favor de la empresa aseguradora. Entonces, siempre la empresa aseguradora trata de manejarse en ese rango, del 60% hasta el 90%, 95% en el mejor de los casos. Entonces, no tomo en cuenta esta columna. Me voy al análisis. He vaciado todo a la liquidación. Tenemos pérdida de equipos, 80,000. Pérdida de materiales, 15,000. Total, 95,600. Menos el anticipo. Acá se le ha dado el anticipo al asegurado, ¿sí? En un punto anterior de 3,800. Ahí está. El líquido pagable a favor del asegurado va a ser 91,800. De la misma manera, vamos a hacer la liquidación del ajustador, ¿sí? Del ajustador. Dejamos también la liquidación del ajustador honorario son 10,000. Los gastos de liquidación de siniestros, 2,000. Y el total es 12,000, ¿no? También se le ha dado un anticipo al ajustador de 5,200. Eso lo podemos ver y cotejar en el primer punto, efectivamente. Y entonces el líquido pagable a favor del mismo va a ser 6,800. 12,000 menos 5,200 da 6,800. Recuperos no vendidos, 1,000 dólares. Ahí están los recuperos no vendidos que están en la columna de importe calculado o indemnizable. ¿Qué hago yo? Agarro el tipo de cambio anterior, ¿sí? Y voy a transformar y voy a hacer esta operación. Multiplicar estos importes en dólares por ese tipo de cambio, ¿no? 6,95 en todos los casos. Y fíjense que me convierte a bolivianos esta operación, ¿no? A bolivianos esta operación. Pero yo voy a trabajar, ahora sí me voy al ejercicio, fíjense. Yo estoy con este tipo de cambio que es 6,96. Entonces lo que dice la norma es que debo de trabajar con este tipo de cambio, ¿sí? 6,96. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a agarrar el 6,96 y voy a multiplicar los bolivianos por ese tipo de cambio. Todo lo que es las operaciones en boliviano por ese tipo de cambio. Y esta es la columna por la cual yo, como empresa aseguradora, voy a registrar y voy a hacer mis asientos contables. Ahora, ¿hay diferencias? Sí. ¿Qué diferencias voy a tomar en cuenta? Dos diferencias, las que están con celestitas. Esto que es el anticipo, ¿sí? Del asegurado y el anticipo del ajustador. Que no es más que una diferencia entre el importe transformado a 6,96 versus o menos el importe transformado a 6,95. Acá me da, por ejemplo, en el anticipo 38. Y en el anticipo del asegurado y en el anticipo del ajustador me da 50 y 52. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer un asiento contable acá, en esta fecha, donde voy a incrementar el valor de estas dos cuentas. Anticipo de reclamos y gastos pagados por adelantado por los importes que les he mencionado. Los 38 bolivianos, que corresponde al asegurado. Y gastos pagados por adelantado servicios auxiliares, 52, que corresponde al ajustador. Todo esto voy a abonar contra una cuenta de resultado denominado ajuste por inflación y tenencia de bienes. Ajuste por inflación y tenencia de bienes, ¿no? Este asiento es por la reexpresión de valores. ¿Sí? De estos costos nominales que se tienen en balance. Tanto de anticipo de reclamos como gastos pagados por adelantado. ¿Sí? Ok. Vamos al siguiente punto. Esto, hasta ahí solamente la liquidación y para realizar. Ahora bien, lo que yo tengo que hacer es de vengar, ¿sí? De vengar. ¿Qué significa eso? Registrar estas obligaciones y estos gastos que ameritan una parte para la indemnización y otra parte para el costo del ajustador. Entonces, lo que voy a hacer es el primer asiento. Primero, gastos, siniestros, liquidados y pagados. El monto que corresponde, el total que corresponde a la indemnización, los 665,376. Que fíjense ustedes, es la liquidación de indemnización al tipo de cambio de 696, tomando en cuenta el total, ¿no? 665,376. Después, voy a cargar una cuenta, o voy a abonar una cuenta de activo que va a ser anticipo de reclamos. ¿Cuánto es el anticipo de que se le ha dado? De 26,448. Aquí está el tipo de cambio oficial, los 26,448. Y voy a devengar lo que se le debe el líquido a favor del asegurado, los 638,928, ¿no? Que es la deuda que se tiene con el asegurado. Ahora, en este caso, ¿por qué estoy abonando 26,448? Fíjense ustedes, vamos a ver dos mayorsitos acá. Este es anticipo de reclamos. En el asiento número, acá está, en el número 3, yo he generado esta cuenta, 25 de reclamos, 26,448. O sea, la deuda, ¿no? El devengamiento de esa deuda a favor del asegurado. Y en el último, penúltimo asiento, que es en el de la actualización, yo he registrado, fíjense ustedes, acá, una variación, ¿no? En anticipo de reclamos de 38, un incremento en esta cuenta. Entonces, yo pasando a mi mayorcito, pasando a mi mayorcito, tengo los 26,410 y los 38, y suman los 26,448. Al hacer este asiento, cuando yo cierro esta cuenta, fíjense que lo voy a cerrar por esos 26,448 a la vez, y esta cuenta va a tener un saldo, saldo cero, ¿no? Saldo cero. Si nosotros hacemos la diferencia, el saldo va a ser cero. Entonces, de ese análisis también surge esta cuenta. El siguiente asiento que voy a correr el 15 de mayo va a ser cargar gasto, ajuste y liquidación de siniestros. Esto para el ajustador. Vayamos un rato al análisis, por favor, en bolivianos al tipo de cambio 696. Este es el costo que yo le tengo de total del ajustador, ¿sí? El total que tengo para la liquidación del ajustador. Y del mismo yo voy a deducir, no olviden que la empresa ajustadora me está dando un servicio y por ende me tiene que emitir una factura. Entonces, voy a calcular el 87 y el 13% respectivamente del total, ¿sí? Del total del costo del ajustador o de la liquidación del ajustador. Es decir, de los 83,520, calculo el 13 y el 87% respectivamente. Y ahí tengo 72,662 y 10,857. Entonces, voy a hacer el siguiente asiento. Gasto, ajuste y liquidación de siniestros es de 87%, los 72,662. Activo crédito fiscal IVA, los 10,857. Voy a abonar, voy a dar de baja esta cuentita a gastos pagados por adelantado por 36,192, que es el anticipo, fíjense ustedes, al 6,96. Aquí están los 36,192. Y voy a abonar una cuenta de pasivo, que son horarios por pagar servicios auxiliares. Por la deuda, ¿sí? Aquí está la deuda. El líquido pagable a favor del ajustador, los 47,328, ¿no? 47,328. Y listo. Este asiento sirve para el devengamiento de la deuda a favor del ajustador, ¿sí? A favor del ajustador. De la misma manera, ¿no? Esta cuentita, los 36,192 de gastos pagados por adelantado, o de dónde surge el mismo análisis que hicimos con anticipo de reclamos. Acá tengo otro mayorcito. Con gastos pagados por adelantado. En el asiento número uno hicimos un, que venga, un, un, un registro al debe de 36,140. Posteriormente, hicimos un incremento por el ajuste por inflación y tenencia de bienes de 52, haciendo un total de 36,192. Y al hacer este último asiento, se cierra esa cuenta, ¿no? Se cierra esa cuenta. Listo. Por último, voy a registrar los recuperos. Estos recuperos que están valuados a mil dólares y al tipo de cambio oficial 696 nos da 6,960. Voy a registrar el siguiente asiento, ¿no? Cuenta de orden deudora, otras cuentas de orden deudora, 6,960. Contra una cuenta de orden deudora, otras cuentas de orden deudora, 6,960. Esto principalmente para registrar los recuperos no vendidos, ¿sí? No, dentro de nuestra situación financiera. Vayamos al siguiente punto. Tenemos el 28 de mayo que se da en el reaseguro con Credinfor, ¿no? Sabiendo que se cede el 85% en un contrato de cuota aparte. Entonces, analizamos. Hacemos la liquidación del reaseguro cedido. Tenemos el siniestro y los honorarios. El siniestro da en total en dólares los 95,600. Aquí está. Luego tenemos los honorarios. Los honorarios ascienden a 12,000. Sí, ahí está, 12,000. Y ambos los vamos a calcular su retención, que va a ser el 15% y el 85% se va a dar en sesión al reaseguro. Entonces, calculamos de esos dos montos, tanto el 15% para fines solamente demostrativos. En bolivianos utilizamos el tipo de cambio oficial a la fecha que es 6,96 y la sesión de la misma manera, ¿no? De la misma manera. Ahí está. El tipo de cambio de 6,96. Esta columna de sesión me interesa a mí porque yo voy a hacer el siguiente asiento. Voy a dar de baja ese pasivo que lo generé en reaseguro, denominado reaseguro cedido a compañías nacionales. Por el total, los 636,561.60. Voy a abonar dos cuentas de ingreso. Siniestros desembolsados de compañías nacionales, que va a ser el siniestro, la indemnización que se den reaseguro al 85%, los 565,569.60. Y voy a abonar otro ingreso. Reembolso de ajustadores y liquidadores, 70,992. Estos 70,000 representan esos honorarios que se da al ajustador y liquidador en sesión en reaseguro al 85%. Entonces, este asiento sirve para registrar el devengamiento del reaseguro con la compañía. Esto se da con Credinfor, sí, con Credinfor, respecto a los honorarios y a la indemnización de la seguridad. Por último, bueno, ya terminando, se transfiere y se liquida el siniestro al asegurado y los honorarios a la empresa ajustadora, ¿no? Entonces, estos dos cuentitos que hemos generado anteriormente, siniestros por pagar los 638,928 y honorarios por pagar a servicios auxiliares, 45,328, los voy a dar de baja. Sí, los voy a dar de baja. O sea, voy a debitar pasivos, pasivos, siniestros por pagar. Y honorarios por pagar servicios auxiliares. Y para hacer la transferencia voy a utilizar una cuenta de efectivo, que es bancos y entidades financieras por el total, ¿no? Los 686,256. Este asiento es por la transferencia a favor del asegurado y del ajustador. Y por último, el 2 de junio de 2020, cuando el tipo de cambio es 696, se realiza la venta de los recuperos en su totalidad para realizar el efectivo. Fíjense ustedes que en este punto... Tenemos recuperos no vendidos, que es mil dólares, ¿no? Que asciende a 6,960. ¿Qué quiere decir el último punto? Que se está vendiendo esos recuperos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, va a ingresar a activo, bancos y entidades financieras, esos 6,960. Y voy a abonar una cuenta de ingreso, que va a ser otros ingresos por recuperos. Esta cuenta de ingreso es un ingreso de tipo no operativo, no forma parte de los ingresos operativos de las entidades aseguradoras. Por los 6,960. Este asiento es por la transferencia a favor de la... Por la transferencia o por la venta, mejor dicho, de los recuperos en su totalidad, ¿no? Por la venta de los recuperos en su totalidad. Y por último, fíjense ustedes que nosotros hemos abierto dos cuentas de orden, ¿sí? Una cuenta de orden deudora contra una cuenta de orden acreedora. Lo que tenemos que hacer es, como hemos registrado ese control, como cuentas de control, lo que hacemos es invertir, ¿no? En este último asiento, porque ya se está vendiendo esos recuperos. Entonces, la cuenta de orden acreedora la debitamos y va a ser otras cuentas de orden acreedora por 6,960. Y la cuenta de orden deudora la acreditamos, o se va a laver, ¿no? Otras cuentas de orden deudora, 6,960. Y esto, repito, es por la venta, venta de los recuperos, ¿no? Al hacer eso, otras cuentas de orden deudora y acreedora se van a cerrar, ¿no? Se van a cerrar en su totalidad, se cierran en su totalidad. Y listo. Y listo. Eso sería el ejercicio entonces, jóvenes. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, este es el momento. ¿Alguna pregunta? Todo bien, licenciado. Se entendió. Muy bien. Bueno, no hay preguntas, entonces eso sería todo respecto a la clase del día de hoy. Vamos a ver. 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 Gracias.